Bueno, yo soy el doctor Juan José Tutau y en este momento yo soy juez de conclusión de causas con el viejo sistema, porque hoy en día está implementado un nuevo sistema de la justicia penal a partir del 10 de febrero de este año. ¿Nos podrías comentar de qué se trató la charla? Bueno, la charla es tema de inseguridad, donde han concurrido diversas instituciones, la policía, el representante de la municipalidad, yo del Poder Judicial, a brindar las opiniones a ver cómo podemos atacar este problema de la inseguridad. Bueno, yo lo que me llevo de positivo en el sentido de que desde mi punto de vista y de mi lado es la información, o sea, cuanto más uno puede informar a los concorrentes y a la comunidad sobre los derechos que le existen a cada una de las personas, las personas van a saber a dónde dirigirse, dónde podrá acudir para tener algún tipo de respuesta a sus problemas. ¿Qué solución se les puede dar a los vecinos o cualquier persona que esté con el tema de delito? Bueno, desde el punto de vista del delito, el delito lo que hoy en día es el trabajo de prevención, que esa tarea está pura y exclusivamente a cargo de la policía. Los jueces no hacemos prevención, la justicia es la represión, o sea, es la aplicación de una sanción penal en una justicia represiva. No es una justicia reparadora como es la justicia civil. Los jueces penales le aplicamos sanciones penales y por lo tanto lo que hay que hacer es cumplir las penas. Por lo tanto, desde el punto de vista de que lo que se necesita hoy en día para tener mayor seguridad es mayor prevención. Cuanto más prevención hay, cuanto más policías en la calle están tratando de prevenir la comisión del delito, es una tarea disuasiva y hay menos índice de delitos. Gracias. 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 Gracias.